La décimo quinta reunión interparlamentaria España-México finalizó tras tres días de encuentros, retroalimentación e intercambio de experiencias para una agenda de temas que comparten ambos países. La cita que se realizó del 9 al 11 de julio en la localidad costera de la provincia gallega de Pontevedra, noroeste de España, reafirmó los vínculos bilaterales entre España y México en materia institucional, económica, educativa, social y cultural. La reunión en Bayona fue encabezada por las presidentas del Congreso de los Diputados de España, Ana Pastor, de la Cámara de Diputados de México, Guadalupe Murguía, y el titular del Senado de España, Pío García Escudero. En el acto de clausura al presidente de la Cámara Alta Española, destacó que uno de los temas abordados fue la cooperación en seguridad y defensa debido a los grandes desafíos que se derivan de las graves amenazas del terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas o la ciberdelincuencia. Con información e imágenes de Adela Maxuini y Carlos Mesa, corresponsales en España, Notimex.